En la primera de 2007, porque este año tuvimos dos, tuvimos una a principio de año y esta normalmente la hacemos en marzo, la ganó un periodista de mi diario y luego la ganaron dos periodistas más, con lo cual siempre estuve ya antes de ser presidente de ADEPA y estar muy involucrado con la institución conocía sobre la trascendencia y el impacto que tiene en los periodistas este reconocimiento y contaba allí que periodistas que ocasionalmente se ocupaban de temas judiciales y luego se profesionalizaron y se convirtieron en grandes referentes del género dentro de mi diario en primer lugar, en la provincia, a nivel nacional y demás y lo que se busca casualmente es estimular por un lado a los periodistas en desarrollarse profesionalmente en esta línea y ese es uno de los objetivos que tenemos desde nuestra institución y coincidió con una política de Estado de esta Corte que tiene el sello del doctor Lorenzetti en cuanto a una apertura comunicacional que se dio en esa época, en el 2006 si no me equivoco allí ya se trazan las líneas de esta apertura, esta salida de clausura tradicional o el despegue del viejo axioma de que los jueces deben hablar solamente a través de sus sentencias planteando un acercamiento a la ciudadanía y una alianza estratégica con el periodismo para poder llevar claridad, rigor, tener una labor pedagógica en cuestiones que muchas veces resultan complejas para los lectores, para los ciudadanos en general ¡Gracias! ¡Gracias!